Por fin, Néstor Lorenzo anunció los jugadores convocados para los dos compromisos de carácter amistoso internacional de la selección Colombia en territorio europeo. El 22 en Londres ante España y cuatro días después en Madrid ante Rumanía. Esto como preparación a la Copa América. Aquí están los 26 nombres. Álvaro Montero, arquero de millonarios, el único de la liga local. Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Cristian Borja, Cristian Borja. Daniel Muñoz, David o David Ospina, Ayam Poveda, jugadorazo, James David Rodríguez, el hombre del fútbol brasileño, Jefferson Lerma, John Arias, John Córdoba, quien actúa en Rusia, John Locumí, Johan Mujica regresa, está en España, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, ex América de Cali, ahora en Argentina, Juan Fernando Quintero, que jugadorazo, Kevin Castaño, Luis Díaz, la gran figura del Liverpool, Luis Inisterra, actúa muy bien en el fútbol europeo, Mateo Casierra, Rafael Santos Borré, quien debutó con el Inter de Brasil, Richard Ríos, Santiago Arias, Yasser Asprilla, que está en la liga primer ingresa, Jerry Mina infaltable y Gerson Mosquera. Estos son los convocados por el técnico Lorenzo. La gran sorpresa es la no presencia de Borja, el goleador de River, pero no se preocupen, hay un pacto entre el conjunto argentino y la Federación Colombiana de Fútbol. Estará en Copa América. La gran sorpresa es la no presencia de Borja, el goleador de River, pero no se preocupen, hay tienen un pacto entre hombres y goleador de negocios y goleador de difim該 resolution en la pleine central del institute de la sigma prov hopefully en el grupo de TNAMI y ج Ε